Hoy vamos a hacer sublimar sobre una camiseta, una lusita a color crema. Entonces, ¿cómo se hace? Necesitamos una fotocopia de copistería con el dibujo que grabamos. Cuando hagamos el dibujo en el ordenador lo tenemos que transformar en forma espejo para luego a la hora de ponerlo en la camiseta se nos pega en el sentido en este. Eso es la forma espejo, darle el volteo al sentido. Entonces, con una cola especial para sublimación vamos a hacer es darle a la cola sobre el dibujo, lo estampamos sobre la camiseta, lo planchamos, dejamos secar y luego cuando esté seco poco a poco vamos a ir con agua, ir quitando toda la pulpa de papel para coger y que se quede transferido nuestro dibujo. Yo voy a recortar la silueta de la chica esta, la silueta del dibujo y luego ya voy a ir utilizando perlitas de estas para poner y alguna otra cosa más. Bueno, ya veréis como va quedando el resultado. Ahora lo que vamos a ir es recortando toda la silueta del dibujo. Para luego poderle darle la cola para poder hacer la sublimación. Con cuidado vamos recortando todo el contorno. Vamos a dejar lo menos posible del blanco. Porque eso no nos interesa, porque cuanto más blanco dejemos se nos va a quedar pegado en la camiseta. Yo lo único que quiero dejar es la silueta del dibujo. Entonces con su piedad vamos a ir recortando. Ya tengo la silueta totalmente recortada, como podéis ver. Entonces ahora le tenemos que dar la cola. Yo utilizo la cola de Vega Decor que es muy buena, que es termosellable. Entonces le tenemos que dar toda la cola por aquí y cogemos la plancha y ponemos en la camiseta el recorte. La silueta ya recortada, entonces tenemos que cogerle y darle la cola termosellable por el dibujo. Una vez que damos la cola termosellable bien dada por el dibujo, la rotamos, o sea, forma de espejo, como hemos hecho al principio. Y la planchamos donde vayamos a querer ponerla, en la camiseta. Dejamos seca y una vez que esté seca le vamos dando agua para ir quitando toda la pulpa blanca y ya se nos queda el dibujo transferido a nuestra camiseta. Ahora le estamos dando la cola termosellable, así poco a poco, en un sentido. Luego le vamos a dar en el otro sentido, para que vaya cogiendo bien. A ver, vamos dándole, está todo bien. Hay que cubrir todo el dibujo, eh. Esto seca muy rápido. No os preocupéis, esa cola, esa... Queda como si sería blanco, pero eso luego se quita. Se queda transparente. Entonces le vamos dando así, poco a poco. Y cubrimos todo bien. Las tendemos bien para que no nos quede grumos. Le vamos a hacer en este otro sentido. Y después vamos a la plancha y le damos la vuelta al dibujo y lo plasmamos en nuestra camiseta. Y encima le ponemos un papel de horno para proteger. Y ya veis como lo voy extendiendo poco a poco. Y va a lo perfecto. Y ya veis como lo repenemos. Y ya veis como lo repenemos. Y ya veis como lo repenemos un papel de horno. Pues es como lo repenemos. Y ya veis como lo repenemos. Ya tenemos dadas las capas, yo le he puesto una tabla debajo de la camiseta, entonces lo que tenemos que hacer ahora es poner nuestro dibujo en donde queramos ponerlo. Lo ponemos un recto, intentamos ponerlo un recto, a ver dónde queda la mosqueda ya. Así quiero que quede. Así dejamos nuestro dibujo. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es poner un... encima es poner un papel de cocina, de horno, para proteger la plancha al caliente. Y listo. Ya vemos que nos gusta cómo está. Vale. Entonces ponemos nuestro papel de horno y lo quitamos. Sin agua. Hay que ponerlo sin agua. Y así poco a poco ya se irá transferiendo. Una vez seco, dejamos secar y hemos puesto agua y poco a poco está saliendo ya toda la culpa. Mirad cómo se va viendo ya el dibujo. Le vamos frotando y le vamos quitando poco a poco toda la culpa. Hasta que ya la eliminemos entera, con suavidad y ya está. Luego le volvemos a dar por encima una capa de la misma cola para proteger y ya podemos decorarla con lo que queramos. Así poco a poco. ¿Veis cómo va saliendo? Mirad toda la culpa y va saliendo. Poco a poco. Esto ya está pegado y ahora ya le hemos quitado toda la culpa. Ves que queda como un poquito solo de blanque fino, pero eso no pasa nada porque ahora le vamos a dar por encima otra vez la cola que le hemos dado para pegarla. Y ya se queda totalmente el dibujo bien. O sea que quedáis todo bien y sin problema. Extendéis bien y ya está listo. A ver, ahora como quedas un poco blanque fino que suele quedar, no pasa nada. Ahora hay que darle para protegerlo todo, le voy a dar un barniz. Yo con un poco de brillo, quiero que tenga un poco de brillo. Entonces le damos por encima, todo bien y veréis como ya el dibujo ya va saliendo. Y así también lo protege. Le vamos dando todo ello bien. Extendemos bien toda la pintura como siempre y lo dejamos secar. Esto que veis que como que se queda blanco no os preocupéis porque la cola una vez que se seque ya no queda blanco. Damos bien por todo. Ya veis como va saliendo ya. Y después la vamos a decorar con una pared de la pared de la pared de la pared de la pared. perlita y vamos a echarle en algunas partes lo que es purpurina, no veis tenemos las purpurinas y le vamos a echar para acabar de decorar. Bueno ahora le voy a dar un poco secador para que acabe de secar y así veis como ya se ve bien todo el dibujo. Esto ya está seco y ya veis como ya se ve perfectamente bien el dibujo y no os ha quedado nada blanco. Entonces ahora con una cola autoadhesiva vamos a darle por donde quiera echarle la purpurina y le vamos a echar la purpurina y dejar que seque. Y así vamos a ir decorando. Ahora con la cola autoadhesiva le vamos a ir dando por donde quiera yo darle la purpurina. le vamos a ir dando por donde quiera yo la purpurina. y le voy a echarle. Y ya vamos a gocer. Y ya vamos a gocer con el bote. Los tratemos bien. Y donde esté puesta la cola, es donde se nos va a quedar toda la corpurina. Vamos a ir jugando con ella así un poquito. Y deis a ver que bonito queda. Le vamos echando la corpurina. Y luego lo que sobre, lo quitamos. Le vamos echando la corpurina. Y con esta cola, es lo que queda toda la pegada. Toda la corpurina. Es una cola automordiente. Le vamos echando la corpurina. 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 Y luego, lo quitamos. Le vamos echando la corpurina. Bueno, esto ya está. Ahora cogemos un folio, lo que sea, para echar el sobrante. Cogemos. Lo que sea con la corpurina. Lo que sea con la corpurina. Ahora le vamos a echar un poquito sobre las rositas, purpurina rosita, para que le haga más bonito. Y lo podemos ir poniendo con el mismo bote, para darle un poco de toque. Y le echamos donde tenemos la rosa. Hemos hecho el líquido, digamos la cola. Así. ¡Gracias! ¡Gracias!